El Bundermar se encuentra en frente de la playa de Torre de Embarra, a solo 15 minutos a pie del centro de la ciudad, y ofrece apartamentos y estudios con terraza compartida en la azotea con vistas al mar Mediterráneo. Los apartamentos disponen de cama doble, cocina totalmente equipada con barra americana y conexión wifi. También cuentan con baño completamente alicatado con ducha. La mayoría tienen balcón con vistas al mar. Hay gran variedad de bares y restaurantes a lo largo del paseo marítimo y se organiza un mercado semanal cerca de los apartamentos. El Bundermar se halla a 10 minutos a pie de la estación de tren de Torre de Embarra, a 20 minutos en coche de Tarragona y a 80 kilómetros de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!